ASIEL WESLEY ASIEL WESLEY EL REY DEL ANTRO Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, si terminamos dando, cuando te vi bailando, me quedé imaginando, después de estar tomando, si terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes, si me voy y regreso breve, esos días miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ella lo está chanteando, con el ritmo que está sonando El gente la lo está gozando, con el mundo lo está bailando Realmente veintas de Tiger b tecnologia Realmente veintas de Entrev割 bitcoin El gente la lo está gozando Y quiere Y quiere ¡Suscríbete! 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 Que ellos me ven por tele y hacen filtros Se ve mejor que mucha erica, me anticipo A la hojada tiene alguien, pero soy su tipo Si estás sola, yo te acompaño Y te doy sus lágrimas, yo soy el paño Con foto sin ropa, me dicen te extraño Yo la lavo, voy su pelo castaño Y va un año que no hace nada Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño, tiene un arsenal Pero si se lo hago, nunca quiere frenar Tu tazura sin hila, ching, la con diputín Maquillaje de esa hora, partiste su fin Tu celular y tu corazón tienen king Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide en una que yo te doy un 20 Contigo nadie gana cuando te comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte Te pide en una que yo te doy un 20 ¡Suscríbete al canal! 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 Sonamos los coches, la moto encendía, ah. Hacé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ah. Antes no atendían alcohol, ahora estamos veces en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa'l shacuzzi. Ella es diferente, no le gustó por mi music. Vamos pa' la clandestú, tranquila, no te va a pasar ninguna. Si andas con los pilas, ando con el TRU, Terremoto paso tú, TRU uno de los mejores jugadores de tú. Mi pantatúr, dos daos y azul, se escaparon estos fucking animales del sur. Trump, 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 Trump Y ahora, los tambores Comenzamos tonés y se me calienta el pico Estamos encapsulados, el padre siente el pico También más pa' pica, perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres y bien rapidito Y la gota mueva a cintura, agarrada de la cadera Pa' mi tele con locura, yo traje la verdadera Si quiera hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata Pa' los miles que me engasto con la banda Más bea roca dentro del party, bacaneo Batileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Lo mismo sin disimulo, pa' otra mía que me sumo Tumba todo dentro del humo, y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, eh, oh, y lo pega pa' la pared Parece que le hacía racata, racata Y sonando a la recaté Y es que en la noche me busco a mí Salimos en un coche con terrení No tire reproche y ponés pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa se desliza Cuando subamos la nota y cuando la gata es telita Ves como cachas de bota pa' que yo no me resiste Y si se nega se alborota cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos, de cada beso y mazarisco La meneja ve más loca enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui que mando María, parando siempre en la esquina Luqueando con la más fina, yo le mando todo el trapo También lo meto en la calle, aunque yo no sé si Paco me permite Da detalle 24, si te estivo, endemoniado Te prendemos, pa', pregúntame si jodemos Lo metemos con tos Pregúntame si jodemos, 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 por lo metemos con tos Pregúntame si jodemos Su fulfilling El control G あり Hyuk ¡Gracias! 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 Lento Y baila Y baila Y baila Y baila Y baila Y baila Es noche de fiesta 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 Es noche de fiesta